Muy buenas, pues como estáis viendo, solamente tenemos dos tiradas para los jugadores de la semana y solamente hay dos opciones las que quiero, que son evidentemente Lukaku y son Bandit aquí os lo muestro, Bandit y Lukaku, uno de estos dos, o uno o otro los demás no quiero absolutamente a nadie, a nadie si no sale Fekir, pues es un buen jugador, o Rafa Silva, buen jugador pero, quiero Bandit o Lukaku, tiene que irse a Islaterra solamente, solamente tenemos dos tiradas, lo que sea, no tengo más lo que salga, vamos a ver, Islaterra, Islaterra ¡No! ¡Has ido a Portugal! ¡No! Bueno, yo este ya lo tengo, yo ya tengo al otro Rafa Silva de la semana de 85 de media, este creo que es de 84, lo bueno es que este lo podemos meter en nivel 3 este lo podemos utilizar en nivel 3, que también puede jugar de segunda punta así que bueno, no nos podamos quejar, pero yo lo que quiero es que nos vayamos a donde nos tenemos que ir ¡Vámonos a Islaterra con Rami, por favor! que solamente son dos tiradas mira que estáis viendo, 99 de velocidad los dos velocidad y fuerza explosiva, también el otro de la semana lo tenía y le han metido dos habilidades, le han metido centro con rosca y cañonero pues mira, ha subido considerablemente el disparo lo malo de Rafa Silva es que no tenía disparo este ya lo ha mejorado considerablemente, ahora tiene 70 y cañonero así que evidentemente ya tiene bastante mejor disparo que antes ¡Vámonos a Islaterra, por favor, Konami! ¡Vámonos a Bandi o Lukaku! ¡Me sale a Lukaku, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! Lukaku, 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 vamos a ir a la tierra Y la tierra, y la tierra Y la tierra, y la tierra, y la tierra Vámonos, 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 vámonos Konami Lukaku, Lukaku, Lukaku Lukaku, nos ha salido Tronkaku, tío, nos ha salido El búfalo Lukaku, tío Nos ha salido el búfalo Lukaku Nos ha salido El Tronkaku Lukaku Madre mía, vaya Vaya fucking bestia, tío Vaya bestia, tío Solamente teníamos dos oportunidades Madre mía, tío, no me lo creo Que me ha salido Lukaku, tío Fijaos uno 90, hombre del área Y fijaos, tío Fijaos que auténtica bestia, tío Ahora tiene, el disparo lo tiene en valores De 90, tío, 92, 90 Velocidad no subió a 93 La fuerza explosiva también El control de cuerpo a 77, es uno más gordo De 72 a 77 Evidentemente ya tiene el ataque en valores de más de 90 Creo que tienen que tener ya todos los delanteros Nivel 5 y resistencia 89 No dura todo el partido Tiene habilidades muy buenas O sea, tiene, bueno Sobre todo espíritu de lucha Es lo que me gusta a mí para un delantero Que están siempre, digamos, trabajando Y bueno, nos ha salido Lukaku Hemos tenido mucha suerte en esta ocasión No suelo traer yo suerte en estos jugadores de la semana Nunca Y fijaos, dos tiradas Dos tiradas que hemos hecho Lo hemos tirado ahí sin plan Ni siquiera sin enseñar a los jugadores de la semana Sin ver las estadísticas Del tirón le he dado Le he dado el tirón pensando que no me iba a salir nada En dos tiradas Ya hemos tirado suerte Nos ha salido por lo menos Queríamos uno de los dos Y nos ha salido uno Aquí, pues evidentemente Con Fernando Santos Quitamos a, por ejemplo, Agüero Que está en C esta semana Y metemos aquí a la bestia Lukaku en A Y nos metemos aquí arriba Al lado de Mbappé Madre mía, al lado de Mbappé Al lado de Mbappé Madre mía, bueno gente Hemos tenido mucha suerte esta vez Por fin, por fin hemos tenido suerte esta semana Decidme que os ha salido a vosotros Nada más Esto es todo Y hasta la próxima